Amazonas retorna a Tarija con el avión más moderno de Bolivia. SC Z barra Tja, marzo de 2020.La línea aérea Amazonas anunció este martes 3 su retorno a la Chura Tarija, después de tres años. El regreso a la capital del vino y el Singani forma parte de su cometido por brindar un mejor servicio y conectividad a los clientes, por lo que, a partir de la fecha, el avión más moderno de Bolivia, el Embraer 190, tendrá una frecuencia diaria a Tarija con vuelos directo desde Santa Cruz de la Sierra y conexiones. Tarija la Linda, reconocida por ser una ciudad alegre, de excelente gastronomía y bellos paisajes, se suma a las rutas de Amazonas para consolidar sus conexiones en Bolivia, llegando a 11 destinos nacionales y 7 internacionales. Procuramos continuar con la estrategia de conectividad en el país desde el UB Santa Cruz y ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de conocer diversos destinos turísticos como Río de Janeiro, las cataratas de Foz de Iguazú, Machu Picchu en Cusco y el Salar de Uyuni, entre otros, comentó Diego Urioste, subgerente de ventas directas del grupo Amazonas. Amazonas llega a Tarija en el Embraer 190, en un vuelo que no supera la hora. Es la primera vez que un avión de las características y tecnología del Embraer 190 aterriza en tierra chapaca. Es el más moderno del mercado y ofrece aspectos de confort que benefician al viajero, tales como filas de dos asientos, eliminando la molesta butaca del medio y capacidad para 112 pasajeros, señaló Urioste. Actualmente, Amazonas ya opera en el país con cinco aeronaves Embraer 190 de origen brasileño, esto como parte de la renovación de su flota aérea, que a mediados de marzo completará la renovación en el grupo empresarial, incluyendo un sexto avión en Amazonas Uruguay. En Bolivia, la aerolínea boliviana aterriza en La Paz, Cochabamba, Guayaramerín, River Alta, Rurrenavaque, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Trinidad y Uyuni, además de Cobija y Tarija. En el vuelo que marcó el retorno de Amazonas a la tierra del vino y el Singaní, estuvieron presentes autoridades de Santa Cruz y Tarija, ejecutivos de la aerolínea, medios de comunicación de ambas ciudades e influencers, quienes disfrutaron de un almuerzo típico en la renovada bodega Casa Real.